Sangre y aquí por mis venas No sé que vaya a ser el día en que no esté Por mi familia la vida y de las espillas que Dios la bendiga Porque no pienso frenar, la vida no te espera y hay que caminar Paso a pasito pero ninguno pa' atrás, cierro por las trescientos a ver a mi amar Póngate mi sangulita y si piste no da vueltas el tolmón Escucha a mí en la guitarrita, viene con todo la lupita Si me dan ganas que lo pabrigo Y échale compa chamboy, así suena viejo, puro pabrigo Tengo recuerdos de morro, como la perrie Pero le salí al toro, a los yaquitos a veis golear Calábamos para el tomazo roja y tal Pa' apetejar el triunfo Miguel Alemán Con unas charolitas de tecatelay La bande que me amanezca Con las trigueras para zapatear La vuelta corrompo a la presa En la frontera iba a la empresa Yo soy el bueno sin hablar de más